Fue durante un encuentro con los ecuatorianos residentes en Venezuela. El teatro metropolitano en pleno centro de Caracas se llenó. El pedido primordial de los compatriotas, la posibilidad de legalizarse en este país. Que nos ayude para poder sacar nuestros documentos, porque vemos muchos paisanos que estamos indocumentados. Y es que muchos denuncian, se les han pedido coimas para proceder a este trámite. Para procesar, ahora si ustedes tienen denuncias de corrupción, nos gustaría saber si les están cobrando algún tipo de coima, algún tipo de porcentaje. Y ahí uno de los puntos a tratarse en el gabinete binacional que arranca este martes. Ecuador y Venezuela podrán compartir los beneficios de la seguridad social. El primero, el convenio de seguridad social Ecuador y Venezuela. Y el segundo, el convenio de recíproca posibilidad de regularización para ecuatorianos y venezolanos en los territorios hermanos en los que han decidido vivir. El presidente, por su parte, pidió comprensión a la hora de evaluar los avances de los convenios con el gobierno venezolano. Y nuevamente, advirtió los intentos por desestabilizar a su régimen. Hay que estar muy atentos, ya los peligros no están afuera. Los imperios están siempre, pero no son los más graves o más urgentes. Los pitiyanquis, los pelucones, la partidocracia, sino los que utilizan nuestro mismo lenguaje de izquierda, ecologista, indigenista. Porque nosotros sí somos de izquierda, pero una izquierda inteligente, moderna. Previamente, el mandatario participó como orador principal en la sesión solemne por los 199 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Su discurso giró en torno al socialismo del siglo XXI y el respeto a la democracia. Chávez nuevamente ponderó el establecimiento de un frente ideológico de alcance regional. Socialismo, igual la justicia. Ese es el socialismo del siglo XXI. La igualdad, la justicia, la libertad, la dignidad, la verdadera democracia. Hay el compromiso de impulsar con mayor celeridad los convenios que se mantienen en siete áreas, como por ejemplo la de hidrocarburos, además la explotación petrolera, salud, educación y otras áreas de desarrollo social. En Venezuela, con imágenes de César Paredes. Daniel Montalvo, Gama Noticias. ¡Gracias!